¡Suscríbete! Ya llegó la hora que más nos encanta ¡Con salsa! ¡Con salsa! Viene para darle sabor a tu vida ¡Ricardo! ¡Ricardo! Échame una blada, no de madre ardiendo Te vas a quedar Encho ¿Te imaginaste que un día la casa iba a tener la carga eléctrica Con algo que tenían en el techo? ¿Te imaginaste? Nunca A mí me tocó todavía alumbrarme con candil Y deja tú de eso Ahora resulta que le dices Alexa, prende la luz y ya Ya te la prende Pues le habías de decir Alexa, ponme a dieta Mira, vamos a decirle Vamos a decirle Y a ver qué me contesta Alexa, ponme a dieta No, 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 quita eso Nomás ponme tu música y ahorita te saco del en vivo Que le lo bobo oído Oigan, ya va a poner música, me van a cancelar el en vivo Le digo, Alexa, ponme a dieta Te pongo la canción de los tigres del norte de no sé qué No, te pongo una de Paquita, la del barrio Tres veces te engañé Ya empieza tú con tus chismes Deja de estar dando la Y todavía ni termino Ay, Roque Puta Ahora Ay, no Ay, este perrillo Pero pita Miren, ya los ojos me están llorando Puta Ay, no La Lupe Dice Dejen en paz a mi preciosa productora Biscotita, bebé Ay, no El par de traileras Ya llegó Lola Lola, la trailera Ve, pero luego Lo llegó a brincar Por sus intereses Pero en una de esas La Lupe sí la hace más feliz a la productora Que el don Alejandro Ve, júralo Ahora dice Aurora Bojor Que es la playera del Philip Es como el sillón de la Gigi Ay, parece que estás aquí acostado Oye, sí es cierto George, dile a la productora Que me mande un cerveza refresco Que no se agacha Te mandes un cerveza refresco, productora Sí, para todo lo que están pidiendo Que pa'l Philip Fue el único que pidió Que todos Ok Cerveza refresco Agua de riñón Mira Agua de riñón Mira yo Ay, ahí está la productora Che lelo Y sí se parece A ver, déjalo ahí Vuelve a gritar Va, acércalo más Cerveza refresco Llévela, llévela Órale, hermana No la frieguen No me gustaba tanto Prefiero a Rosa Salvaje Pero si me quieren poner como Mariana De los ricos también lloran A mí me das la imagen de Verónica Castro En Mujeres Asesinas Che lelo No, antes no dijiste La casa de las flores Bien pacheca No Y otra hermana De esas que nomás andan perreando Me dijo A mí se me figura Que así te veías Más bien en Los ricos también lloran Mira, Filip Que como Doña Yolanda Mérida Yo pensé que era Silvia Pasquel No, es Yolanda Mérida Que en paz descanse Y luego también me mandaron Otra fotografía Mira, que para que no nos andemos Peleando Origel y yo Bueno, fuera que el otro estuviera así Le dije a Felipe Molina Que no la friegue Tú, bueno, fuera Mira, ya me lo hubiera agarrado Para un rato Pero estamos los dos peor No la frieguen, hermanita No, no, no Imagínate tú y el otro En Corazos, ¿qué harían? Ay, no Nos cae un rayo Por eso se hizo el coronavirus Por habernos hablado Él y yo Oigan Y les quiero agradecer mucho Principalmente a Iram Sola Que es una hermana Hermana Iram Hermanita Porque miren, hermanitas Lo que nos mandó De regalo De aniversario De los cuatro años en shock Nos mandó esto que hizo A Iram Sola Mira, Filip Nos lo hizo En plastilina Mira El don Alejandro Con su playera Puma rosa Ya ves que Casi no se nos quiebra El don Alejandro Le faltó el carterón El carterón La productora Con sus lentes Eso si bien hombruda Mira Ay, bonito Yo en Maléfica Preciosa Espectacular Sacones Mira mis zapatillas El roque Deja de eso El roque Luego está el Fernan Con sus músculos Mira Y su tamañito Y su tamañito Mira las chichotas Que le pusieron al Fernan Fernan Y luego estás tú Bien güero Filipe Me parezco al Cazafantas No friegues Y ve tus manos Agarrándote las caderas Como te gusta Ay no Y tu pantalón Amarillo Mi pantalón amarillo Porque fui a la isla De las muñecas Mira A Irán Sola Muchas gracias Te quedaron bien Bien padres Muchísimas gracias Hermanita Oye Filipe Pues mira Que caliste tú De Sergio Andrade Y yo de la otra persona ¿Quién nos hizo eso? No la friegues Bueno En los pandas Pues si quedamos Más o menos En la jorobadita Si quedamos Rete bien Que le veía muy feito Ese vestido ¿Verdad? Pero de que No le ayudó En nada Filipe Pues mira Pues ochenta De los ochenta Filipe Oye Pero vas a decir Que no Yo tengo una chamarra Igualita Igualita Esa Igualita Ay no Pues ve Pues tienes toda la facha Filipe Pues igual El mismo panzononón Te cargas Que el otro Y deja de eso Justamente Ayer hablabas De las cualidades De Sergio Andrade ¿No? De cómo enamoraba A una mujer Mira Detallista soy Igual que Igualito Igualito ¿No? Este Pues no canto La verdad Talentoso No No talentoso No lo crees Tengo Tengo mis encantos No te voy a decir Pero Pero también Lo último que tú comentaste Pues también en eso Nos parecemos ¿Qué le puedo yo hacer? Ah sí Se te vio El día que Que tuviste la erección Se te vio Va a hacer una Cosquilla Así hermano Sí No le hagamos Al tarugo Por ahí Está el video Cuando fuimos A la sex shop Filipe Cuando fuimos A la sex shop Acabaste tirada Ahí en el suelo Sí Y tú Y tú Con la otra chica Que traía la faldita Y ella así Se le levantó Mucho la falda Como miriña Que Y a ti Una miserita Filipe Hasta la productora Dijo Mejor métanle Un calcetín Al pobre Filipe Y no Con salta Hermanas Mira lo que hace La gente No la frieguen Como pusieron A la reina Nos van a demandar Hermanas Por andar Trepando A la reina Vendiendo Clacollo Y sopes Pero ¿Ve lo que hace El dinerito Y una corona? Ve Como cambian No Fíjate Cómo se ve De diferente Ahí A cuando A cuando Sale con el sombrerazo Este lleno De bolas Y de flores Y de trepaderos Que cuánto ha de pesar Esas cosas Tú Filipe No Les digo Que no es lo mismo Pero miren La fotografía Que subió Adis Que después Me cuentan Que le fue Como en feria Le han puesto Una gritoniza De las que sabe Gustavo Adol Miren Ahí subió Una foto En tacones La otra Bueno ¿A qué le ponen Ese banquito? Póngale unos Del veinte Mira yo tengo Unos de esos De 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 Le quedan Perfectos Tú Filipe De 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 yo creo. Oye, Abby es muy guapa, ella muy sonriente, ya mírala, ¿eh? Ella muy burlona, más bien que no se haga tan bien, ay, no, no, las cosas como son, no le damos al tarugo. Yo quise disfrazarlo. Muy burlona. Muy sonriente, muy burlona, hermana, ¿qué pasó? Pero miren, don Nelson, ¿eh? Ay, no, no, Nelson, ¿eh? Ay, ¿quién es? Oye, pero si ya estás chaparrito, pues ya, o sea, pues pero aparte como si nadie lo supiera. Uy, sí, pero mira, si le ponen unos tacones, Philip, se ahorran ese banquito, ¿para qué quieren poner ese banquillo feriondo ahí? Unos del veinte, no, el mío, yo calzo del siete, le va a quedar un poco grande, pero si le sirven se los regalo. No, porque las tuyas son de teibolera. Son de teibolera, ay, ¿y qué? Eso no sale, Philip, nomás le va a salir la altura, muy a gusto. Pero bueno, así es como graba sus menciones, imagínense, al rato le van a poner la olla en la que se cocen los tamales, no la frieguen, la vaporera. Y resulta con que de repente, miren, hermanita, que aparece este mensaje ahí en su canal de YouTube, ¿no? En su transmisión, dice el mensaje de Mari Lome Pérez, que te mando besitos, Mari Lome Pérez, hermana. Le dice, buenos días, y así lo leyó Gustavo Adolfo Infante, tal cual. Buenos días, señor Gustavo Adolfo. Un saludo, un saludo cordial, un saludo a Georgette y su esposo, el Fernan, que acaban de tener su segundo hijo este mes y a su hijito de ocho años, y entonces ahí dice Gustavo Adolfo, bueno, esto ya es una situación privada que ya no voy a leer, porque la situación privada era que el mensaje dice Roque, albrecia, albrecia, ¿no? Resulta que leyó el mensaje tal cual Gustavo Adolfo Infante, mandándonos saludos al Fernan y a mí. Y a nuestros hijos. Y cuando leyó la palabra Roque, que es muy famoso mi muñeco, bueno, sintió que le jalaron los pelos, quién sabe dónde. Bueno, Filip, dicen que cuando terminó su transmisión, no les empezó a meter una grisoniza, no se fijan lo que me ponen, cómo es posible que me manden esto y que no sé qué, no se dan cuenta que son las jotas esas del shock, dijo. Hola, productora, te mando besos con todo y gallo. Ay tú, Filip, tus gallos. Hola, productora. Óyeme, en la mañana que le tengo que dar de comer a mis pollos, en la mañana que le tengo que dar de comer a mis pollos, así les hablo, George, para que me puedan entender como el gallo Claudio. Oye, hijo, y se me queda la... Y empiezan... Acuérdate que les hago y ya es cuando vienen George y ya les echo su maíz quebrado y empiezan a comer. Dice también por aquí... Le echas el maíz enquebrada, tú enquebrada, sí. Maíz quebrada. Pero el caso es de que presentan a un Omar Fayad, esposo de Victoria Rufo, súper celoso, o sea, unas caras y unos ojos así de cómeme tierra, ¿no? Ya saben, como le hace una cuando el hombre le está poniendo los tornos. Así somos, Filip, así. Pero resulta... Bueno, véanlo, y ahorita les digo con quién se enojó y quién le dio los celos porque no era Victoria Rufo. Miren, de Filip. Mi amor, muchas gracias por todo ese trabajo, como siempre te lo he dicho. Mira los ojitos, Filip. Ya te extraño. Anda. Lo que me encanta es cómo cruza sus piernitas, no es muy sexy, eso hay que reconocerle, mi George. Ni tú, ni tú. Pero se le... Mira, las que somos hermanas lo entendemos perfecto y también todas las mujeres. Díganme si no, hermanitas, no lo están entendiendo perfecto. Que resulta que el que se enoja porque se dirige a la mujer es Omar Falla y por eso empieza a echar los ojotes y empieza a echar sus miradas y empieza y cruza la pata y dice, ¿Quién es ella? Más que yo. Ella. De hecho, le pusieron a este TikTok como fondo la de dos mujeres un camino dos mujeres compartiendo el mismo hombre el mismo amor. Oye, pero aparte, digo, si estaba la esposa de este señor que estaba hablando, era como muy lógico que estuviera también Victoria Rufo, ¿no? Era así como de parejas. Victoria, no ves que tiene grabaciones que va a ir tú, Filip, también. No, le correspondía como primera dama del estado de Hidalgo. Dice, en la noche se hace un fleco arcoíris divino. Ay, y tampoco te burles de mi igualada tú de la Omar Errejón. En la noche lo único que me hago es un chongo volado para que no me maltrate el cabello. Tu cola de caballo vas a decir o no. Oigan, hermanitos, pues vamos a empezar. Ay, no, les voy a contar lo que me pasó con este perrillo ayer justo cuando terminamos el en vivo. Bien, ya miren, ya ven que se trepa así. Luego yo creo que lo han visto en la transmisión que se pone Filip acá, se baja su sillón, pero baja la cabeza y para la cola y la deja. No, bueno, ayer estaba así, entonces ya ves que luego se me pega así, este, y luego, allá se bajó y luego, este, me da besos o yo le doy besos y así estamos, ¿no? Entonces ayer como se fue de cuernos con la, con la encima de la lámpara, aquí estaba, ya después se subió y aquí estaba. Terminamos el programa, pues yo, yo estoy viendo aquí al frente, ¿no? Estoy terminando de hacer unas cosas y siento que está acá, entonces siento sus pelos acá que me vuelan, ¿no? Acá atrasito. Volteo y le digo, mi amor, y le doy su beso, pero cuando le doy el beso a Filip, no le siento ni la lengua, ni la boca, ni la nariz, no le sentí nada. Ay, qué raro. Y volteo y digo, Roque, ¿qué haces? Pues no eran sus nalgas que las tenía aquí y yo beso, ¿qué ando en el, el ese, mil, mil arrugas tú? Y como acaba de ir a la, a la, a la estética, pues lo trae bien pelón, al descubrir, así, y yo, mi amor, pero pues con este ojo no veo, entonces yo, mi amor, ay, no, no, sígueme tú. No, no, y el otro, síguele, mamá, síguele. Me quedé con eso, nada más, no hay más. Ay, no, no, no. Empieza Tania y vuelta a cantar, ¿no? Llámame cuando tengas que sentir mi cariño, cuando te duela el corazón. Ay, yo cante y cante, Filip, y más cuando se avienta los agudos, uy, y yo al aire libre, imagínate. Oye, y no canto esa, esa canción de, la que pones cuando manejas. pues sí, pues es esa. Esa. Pues así termina la canción, pues esto, este concierto para una sola voz, como que. Sí, pero y aparte dura como 40 minutos, no me fríes. pues los 40 minutos. Llegamos de Querétaro a Guanajuato y todavía iba la misma canción, no fríes. No, pero espérate, Billy, que estoy cante y cante, ¿no? Y yo así, pero aparte, pues ya saben cómo me concentro, ya saben, ha sido de toda la vida. Cuando yo canto, canto. Entonces yo me concentré, estaba paradito, recargado en mi arbolito y llámame y cerraba mis ojos y cantaba y así sentía el viento y sentía las hojas como caían y yo la, 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 Así estaba, ¿no? Espiri González. No, como Espiri González. Bobo, como Espiri González. Era Tania Libertad. La, 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 bueno, cállate que entonces estoy yo bien concentrada en mis cantos, estoy disfrutando de la voz de Tania y cuando uno de atrás, como de dos o tres lugares para atrás de mí que me grita, tú bien feo ¡Ese de las orejotas! ¡Que se escuete! ¡Ay, tú! Mira, yo estaba así cante y cante ¡Ay! Cuando iba así, mira ¡Ay! ¡Ah! Y empezó a volcar dije, ¡Ay, tú! ¿A quién le gritarían? Y volcó a ver oye, puras señoras así de esas chaparritas chiquitas curiositas, ¿no? Finitas de todo y les veía yo las orejas y ninguna tenía orejas grandes, tú, y ya veo para adelante nadie, y veo pues nada más yo, y entonces volteo más para atrás y el viejo este que me hace ¡Sí, tú! ¡El de las orejotas! ¡Tú! ¡Agáchate! ¡Ay! Uy, gane, no, ya casi salgo corriendo así de con permiso, con permiso, con permiso ya ¡Ay, ni que vayan al carajo! Entonces, ¿qué crees que hice? Yo también leí la taruga pues que empiezo a cantar sigo cantando porque yo no me quería ir si el concierto estaba bien bueno No, pues ya después cantaba así, Fili ¡No! ¡No! a dejar ver al tarugo ese yo cantando palpito al piso. Ay, no, hermanas, qué frugaseras. Pero bueno, este... ¿A quién se le ocurrirá un concierto de Tania Libertad tan quieto? A mí iría varias veces más todas, hasta que haya de gorra voy. Ah, el domingo es el cumpleaños de la productora. El domingo, sí, cierto. Sí, por si querías felicitarla, pues de una vez es un momento. Vamos a tener ahí todo el día, cómo no. Ay, qué horror. Vamos a echarle un este... Ay, Dios mío. A la productora. Para que vea que sí nos acordamos. Vamos a echarle un aplauso a la productora, hermanita. Hasta la una, a las dos, a las tres. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ay, no. Mira, ojalá que le pongan su vacuna de regalo de cumpleaños, Fili. Es lo que yo pido. ¿Cuántos cumpleaños? Ay, tú. Los que cumpla, como Silvia Pasquel, ya le toca. Punto. Nomás con eso te la dejo, ¿pa' qué le damos vueltas? Ya le toca. Ay, no. Silvia Coronada, un saludo modo productora, pidiendo su jugo verde. Ay, te digo que... Ya ves cómo es el... Tú lo quemó. A ver, ándale. No, 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 no. Lo acaban de hacer y entonces... Sí, sí, lo acabamos de hacer. No, 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 no. ¿A qué hora lo hicieron? Hace como una hora, dos horas máximo. No lo acaban de hacer entonces, ¿verdad? Bueno, no. Porque cuando lo acaban de hacer, viene espumoso. No, 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 no. Alejandro, no te lo tomes. Lléveselo, 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 traigan uno espumoso. Ay, no ha de decir la señorita, trágueselo ya. Ahora a ver si te vas a pagar, vieja fantoja. Pues sí, porque pago voy. Ay, sí. No te acuerdas, pancha. Pues traes ahí tu playerita de aquí, traes como un muñequito. ¿Qué es esa pala? Es una letra A, es una letra A de aplicado. Ah, pues es que con tu cuerpo la haces. No, pues ahí está, mira, es una A de aplicado. Era una letra A, hermano. Mira, déjame, ay, hasta se le quedaron aquí los pellizcos. Mira, te voy a decir algo, George. Normalmente uso talla M, ¿no? Pero hoy, hoy sí, para que veas, hoy sí, para que veas y la regué, porque esa es talla S, mi George. Y con todo y todo entro. Ay, pues por eso la haces letra O. Ay, no creo el número romano, dice 15 años. A mis 15. No, mejor ni me paro, porque con esta sí parezco globo, mi George. No, pues sí, como la has de traer tu pilita. También es talla M, pero viene más reducida, sí, la verdad, viene más chiquita. No, sí, si te ve chiquita, nomás no te vaya a rozar tus axilitas, Philip. No, imagínate, así todo el santo día. No, un millón. Philip, trae la playera como corpiño. Hasta eso me tapa bien, o sea, sí me, sí me que, pero sí me. no, 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 si de aquí estás así, no, no, que te tapa bien. Con razón. Simplemente, mira, sin problema. Con razón antes, mira cómo se le subió. A ver, levanta otra vez las manos. Sí, así es. Ahora bácalas, ahora bácalas. Ya, pues no tantito. te quedas acá así. Con razón antes de empezar, hermano, me dice, ay, me pondré un chaleco o una chamarra, algo. Se me hizo raro porque siempre anda caliente, ¿no? Que con calor y no sé qué. Le dije, ¿por qué, Philip? Y me dice, es que el color de la playera te gusta, no se ve feo. Y le dije, no, está bien el color, pero yo le veía algo raro. Dice, ay, qué es lo que era. Yo pensé, dije, a lo mejor la compró grande y se puso una pinza acá atrás para que le recogiera, ¿no? Yo pensé, pero pues ya después, no, pues miren, pues así está bien chiquita. No la friegue. Yo me puedo mover libremente, mi York, sin ningún problema. No se te ve, no, sí se te ve la agilidad. Miren, hermanita, les presento el día de hoy a Plácida y Dominga. Dios. No, 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 no. Ay, sí, Plácida y Manuela, no era Dominga. Buenas horas. No, ay, ya, 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 nos agarraron de bajada. Ay, Filip, te ves mejor de trenza, esos pelos que traes, no las friegues. Me parezco a mi tía Martina, no friegues tú. Te voy a mandar la foto de mi tía para que la veas y hagas un comparativo, no juegues. Voy a ver si encuentro una foto de Plácida y Manuela, de veras que estamos idénticas. Mira, tú eres Plácida y yo soy Manuela. Mira, así estaba de ida, de loco. Oye, ahí fíjate que, fíjate que nomás no te ayuda la estatura, pero a ver, ponla, ponla, te pareces a la vitola. Mira. Ay, ¿cuál vitola, María Félix? Ay, oye, Tizoc, que ahí es cuando andaba de trenzas que le decía, no me toques, Tizoc, aléjate. No, sí te pareces a la vitola. Y tú, señora, le hago una tortilla. No, hállate la boca, estoy a dieta. Chamaca gorda, te dije. Ay, no la friegue, hermanita. Pues nada más a disfrutar. Pues yo no quiero llegar a agosto, me, me vas a disculpar tú, tú córrele, yo no, yo me voy despacio. ¿Por qué no, mi George? Cincuentitas que tiene. Ay, no, imagínate ya, cincuentón ya, empiezan las horas extras, hermana. No, no, mira, te puedes convertir en una cugar, mi George, en estas mujeres que, que atrapan hombres jovencitos de dieciocho, diecinueve años. Necesito primero dinerito tú, si no, ¿cómo voy a ser una cugar? No, bueno, mi George, pues hay con lo que tengas, pues tú les invitas las fresas, o a ver qué les invitas, y los puedes tener muy contentitos, mi George, entonces, tú despreocúpate por la edad. Las fresas están bien caras, si vieras que por eso ya no le doy al gorrón este que está aquí. ¿Te acuerdas, Philip, cuando tú y yo estuvimos enamorados? Ah, pues sí, yo todavía recuerdo aquellos tiempos y sufro por ti. ¡Ay, qué tiempos aquellos que nos fuimos de viaje, Philip! miren hermanita, ¿te acuerdas cuando me pintaste mi cuadro? Desnuda, desnuda. Estaba yo lista para que me pintara el cuadro completamente desnuda, hermanitas, van ustedes a creer este infeliz, 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 miren lo que pintó. Chelelo, y me pusiste el ojo más grande, que bobo, miren cómo me dejó el ojote. Después de tu cirugía, yo. Ya ni la friegas, te digo que se pasan de listas, hermanita. Ay, no, no, no. ¡Tacos de canasta, tacos! Pero con 30, Philip, así no, no es lo mismo. Me las voy a comprar, pero me las voy a comprar de Alicia Villarreal, porque las de la Evita no me gustan. Unas de Alicia Villarreal. Las de la Villarreal, unas güeritas, te quedan bonitas. Vas a parecer esta Mónica, Mónica Naranjo. Frieta y güera, de un lado. Con unas güeritas voy a quedar como lanchero de Acapulco, tampoco me friegues, mi George. Mira, aquí ya te había comprado unas en diciembre, Philip. A ver. Mira, de Santa Claus. Ay, ay. ¡Pasacana, santa co! ¡Hermanas! Pero, pero mira, aunque no sea Navidad, buscas el pretexto para las pelucas, ¿no? no. Ay, creo que sí me veo mejor así que pelona, tú. Pues sí. Ah, mira, sí me la, me la puedo poner como Adela Noriega en Dulce Desafío. Eduardo, no te amo. No, si te ves mejor. No, si te ves mejor de prensa. No, 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 no. O ya de pérdice estas, miren hermanitas, lo que nos mandaron. Ahí se queda, y bote, y bote, y bote, y bote, decía el otro. Se queda retebiendo el botija, no la frieguez. Y yo pensé que si era él. Mira. Y la chimoltrufia. La chimoltrufia, Fernan. Ay, no, pero vele cómo tiene la cara. Yo pensé que era como una geisha. ¿La viste? Yo también pensé. Que no tiene ni color. Se maquilla mucho, ¿no, el Fernan? Se maquilla mucho, pero aparte compró del que no le quedan dos números más arriba. Mira. Y mira, yo hasta de, de Chespirito me veo guapa, ¿eh? Ah. Porque sea de cada quien. Sí, Filipe. ¿Cómo me prefieren, hermanas? ¿De los caquitos o de Alexa? No, pues sí de Alexa. ¿Ya? ¿Cómo te dejé? ¿Me prefieres de Alexa, Filipe? Sí, 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 Llévame a la nieve y vas a ver qué te pasa. No, hombre, la derrites en corto. Oigan, mejor vamos a cambiar de tema y vamos a necesitar, miren, mejor un Ricardo, Ricardo. Ay, no, porque ya miren, hermanita, es mucha, mucha noticia muy fea, ¿no? Ay, miren, don Alejandro, su cara. No, miren, 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 miren la cara del cumpleañero. Ay, no, miren, como te digo que se ve mejor de mujer el Fernan, ¿eh? Oye. Me gusta más. Pero ya viste que está del mismo tamaño que el Roque. Ah, pues sí, no, hasta el Roque se ve más alto. No, no. No la friegues. Oigan, hermanitas, y vean nada más, este, la, la fregadera que nos, que nos acaban de hacer. Mira, Filip, lo que nos mandaron, te voy a enseñar. ¿Qué te mandaron? Mira, para que te veas como, como de, a ver, cántate la que llevabas a la serenata, ¿cómo da? Ya llegó tu enamorado, el que te interrumpe el sueño, ya llegó esa tu cuenta. Yo llegó tu enamorado, imagínense nomás, hermanas, está cantando, yo llegó tu enamorado, y ahí nos ven a las dos borrachas abajo. Ay no, qué horror. ¿Quién? A ver, ahora cántate. ¿Quién? Cintia Cruz. Cintia Cruz nos mandó esa verdadera, mira. Gracias, Cintia, gracias. Ay, yo lo que sé de cada quien, ahí me parezco más a la doña. Ay, ¿cuál a la doña? Hazte para acá, piso. No, 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 Hazte para acá, tostada. Ahí te pareces a María Rojo, ¿qué le haces al cuento? Ay no, 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 rojo amanecer. Ay no. Te voy a comer rizoc. Oye, pero fíjate que si yo me pusiera vestido, si me hubiera hecho así. Pues igual de horrenda, pues sí, como no, ni modo que te ibas a ver chula. No la friegue. Ay, ché, se parece a mi suegra. La suegra de San Flavio, no la friegue. Ay no, pues muy buen gusto de tu suegra. O sea, un flagware, te mando besos. Sí. El joven. A ver, para empezar el programa de hoy, échate un, este, cervezas productora. ¡Epache! Así fueron los quince años de la productora, en lugar de decir, ¿gustan otro vasito? Que le llegaba. ¿Cerveza refresco? Ya le decían, oye, quinceañera, yo quiero otro, de cual quiere, ¿no? Pues ya, ya atendía. Para no contratar meseros, Filip, ¿qué tal, eh? Esa no se la sabían. Oigan, hermanitas, ¿qué creen? Miren, son fregaderas. Bueno, primero les voy a dar la, la buena noticia. La buena noticia es que alguien de nuestros seguidores, pues tuvo la muy buena idea de, 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 de mandarme una fotografía con mi personificación de Marilyn Monroe, a los que quieren las mañanitas. Sí, Filip, sí. Dios mío. Mira, mira, ¿eh? ¿Qué tal de Marilyn Monroe? Te pareces a, te pareces a mi vecina La Flamingos. A ver, échate un, ¿y usted qué opina? No, no lo has visto, que ahora hace su canal de YouTube y es el Nino Canuno. El día de hoy vamos a hablar de, de, eh, la vacunación, la vacunación, le hace. Y ya, eh, está todo muy complicado por la vacunación, pero, eh, 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 bueno, ay, y no te dice nada tú, como que te queda bien trabado, don Nino Canuno. Mi York, pero cuando nos dijo algo también, tú nomás preguntaba, ¿y usted qué opina? ¿Y usted qué opina? Pues ya, por lo menos lo decía de, de corrido, pero ahora, está así tú, Billy, y luego como lo hace siempre como en un jardín, en un bosque, ¿quién sabe en dónde estará tú? Casa. Ay, pues sí, pero pues es un bosque lo que hay ahí, ahí, sí, que él sale lleno de árboles, y entonces luego está hablando, ¿no? El presidente de México, Andrés Manuel. A los pipilitos. También tiene sus pollitos. dicen que luego le pican las pantorrillas a los pipilitos, mientras está hablando, Filipe. Si es una lata millón, si esto de tener guajolotitos y pollitos en casa. Oigan, pero poca abuela. Oye, Filipe, ¿viste la historia de Doña Bartola? Oye, Bartola. Ahí te dejo, esos dos pesos. Paga la renta. El teléfono y la luz. La luz, la gas también. Hay que pagar. Y la luz. no, ven. Hola, ¿qué eres la de todo? No, no. Oigan. Ricardo, Ricardo. Miren. Ay, llorando. Me pasaron a fregar con la, ¿cómo era? la, la corazón. Corazón, corazón. No, oye, pero el Fernando está de la gallina, esa, ¿cómo se llamaba la gallina? De la macha. De la macha, ¿verdad? No, el Fernando es el padre, padrecito porre, decía. Ah, es el padre porra. Es el padre porre. Y la, y la productora, mamacru, mamacru. Mamacru y. Y papapancho. Ay, ahora papapancho. Ay, yo creo. Mi niña. ¿Cómo le decía la corazón, Natalia? Mi niña, mi niña. Así le decía. Ajá, y cuando se nos adelantó, ay, no, yo casi. ¿Te acuerdas? Y el pulgoso. Ay, mi pulgoso, mira, se ve hermoso y yo. Los dos somos los que nos vemos bien. Tú, mamacru, corazón, corazón. Corazón, pero, pero el, el pulgoso que te diga, pa' su mecha, Marimar. Ay, casi ni se ve que la veías, Fili. A mí, a mí me encantaba Marimar. Sí, a mí me encantaba Marimar. Y más cuando la sacaban vestida de sirena, ah, no, se veía muy guapa la talía. ¿Quién talía de sirena? Pues talía. Ahí vas, ahí vas. Si no te conociera. Tacos de canasta, tacos. Ay, ay, no pareces Beatriz Paredes, no la friegas, Fili. No, George, espérate, espérate. Eso no es lo peor. Cuando, cuando la vi mi George, yo de, de en serio, en serio, que te vaya a decir, oye, ¿por qué publicar? Espérate, que yo dije, oye, ¿por qué publicaría su foto a mi tía Martina? No frieguen, ya me dijeran. Martina, por eso nunca agarró a hombre la pobre. No, mira. No, no, George, ¿vieras que era bien no viera a la tía Martina? Ahí como la ves, uh, le sobraba, bueno. Tineritos de Oquis, no, no te agarré. tú sola como perra. tú sola como perra. A mi tía, fíjate que la fila le hacían mejor fila, ¿eh? Porque todo el mundo quería... Bueno, ¿Tacos de canasta como la tía Martina? Ay, no, pues como la tía Martina lo hacía, pero tacos de canasta, tacos. Ay, y tus tacos están ahí. Chélelo. Bueno, pues resulta que ya reapareció, este, doña, doña Susana dos amantes, ya personificada como mamalena. Pero ahí les va, que dicen que se parece a Juanito Manigüis. ¡Hora! ¡Es ella! Es la del otro, la que está con el cubrebocas al lado. Oye, sí es cierto, mijo. Ya no, ¿cómo decía que se ponía este cuate, el Manigüis? ¿Qué decía que no era tinte? ¿Cómo decía? Ay, no me acuerdo cómo decía. Pero es Juanito Manigüis, mamalena. Sí espantas, la verdad es que sí. Ay, bueno, tú te espantas de todo, Filip, también. Bueno, eso sí, eso sí, la verdad, porque te voy a decir que no. Está platicando sus historias de ahí del alarido, y luego, luego, ay, pero ya mejor no les digo porque ya me espanté. Ay, no la frieguen. No, imagínate. Bueno, nunca había visto yo un canal de espantos que da risa. Yo plato que da risa. No, y lo peor, que entonces dice, fíjense, está, está, la de los dos pasados, los monstruos, los monstruos. Pues sí, los monstruos, miren, está, este, le dicen, ay, Filip, cuídate mucho, que está bien oscuro, que está bien feo, y entonces el filibas, sí, ya saben. Oh, muchas gracias. Hijo. No te preocupes, estamos acompañados, no estoy solo. Oh, está por aquí. Dani, Dani, gracias. Muchas gracias por venir. Está Omarcito, como decía. Omar, muchas gracias. Está Carlito, Charly, no sé cómo le dice, muchas gracias. Entonces dice la gente, bueno, pues si no está solo, están puros hombres. Así, hola, hermanas. Pasan 15 minutos, ¿no? Y empieza, no, y aquí, en este lugar, pasó que de repente, se apareció la bruja, y entonces salió, y corría, y las mujeres corrían, porque querían, y ahí está contando, ¿no? Y entonces después, ay, mejor ya no les cuento, que miren, miren cómo me puse, ya me dio miedo. Y fíjense, están los otros allá atrás, ¿no? Y de repente, se oye el Omar, ya vámonos, güey. Y se oye al otro, ¿no? Tío, tío, hay unos tipos acá atrás, que dan miedo. No, yo creo que ya mejor cortamos la tradición, porque se siente un ambiente extraño. Ay, no, 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 Filipe, dedícate como cachirulo a contar cuentos. Érase una vez, en un castillo lejano, iría muy bien. Toma, Sí, Filipe, no la frieguese. a ver, te voy a llevar un día, así en medio del bosque, en medio de los cerros, a la medianoche, a ver si de veras muy, muy valiente. Pero, ¿para qué haces eso si te da terror? ¿Para qué? No me da terror. ¿Te va a dar un infarto? Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Yo viéndote ahí, ay, que nos infarto, ay, ¿para dónde corremos ahora? No la frieguese. Cerveza refresco. ¿Qué hubiera pasado si el Filipe y yo fuéramos de la realeza? Miren. Mira, ya me estoy llegando a castillo. No me frieguen ya. Ay, sí, Filipe, así tú como la reina. Pásale, querida. Gracias, soberana. No, ay, no, Filipe, ya no sabemos ni cómo ponerte, si de quinceañera o de qué. No, no, qué horror me doy, Dios mío. Oigan, luego imagínate, Filipe, que ahí en Palacio, ya, porque yo siempre he soñado con mis quince años en una escalerota grandotota para que, para que luzca el vestidazo y luzca los chambelanes bajando conmigo, ¿no? Entonces ahí en Palacio yo haría mis quince años, Filipe, claro. sí, sobre todo, luego quince. Yo, yo en Blancanieves, miren hermanita. ajá, 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 y con el otro Beverly velo, el sombrerudo, ajá, ajá, así es como anduvo de extra el Fernan, no la brieguez, no, no, y vete tú, tú de mi madrina, Fili, manina, oye, con mi mañanita, ajá, ajá, ya ves que siempre tienes los ríos, tú, ¿cuál huesito? Ah, sí, para que se lo aviente, ¿no ves que aquí? Cuando ven que hago así la mano, es porque estoy aventando el hueso, hermano, una que es madre, tiene que estar atendiendo al chamaco y el trabajo, pues no crean que todo es de gratis. No, y antes no lo estás amamantando ahorita, porque también toca, mi George. No, es que él amamanta en la noche, ya nos acostamos, me lo acomodo y órale, hasta que se duerma el chamaco. No, luego la que no se puede dormir soy yo, quién sabe por qué, sacándole el aire. Tú con el aire, puerco, pues aquí, imagínate cómo te lo sacaron. Pues si no le sacas el aire, se ahogan tú también, aprende a ser una buena madre. Yo nunca, yo nunca tuve esas cosas de chiquilla. Tienes que recargarlo. A mí no me sacaban el aire, me lo sacaron ya de grande, pero de chiquilla, de chiquilla yo no me acuerdo, Fili. Pero cuando te lo sacaron la primera vez, volaste como Globox. ¿Cómo? ¿Te acuerdas de los carritos que traían un globo, Fili, que los ponías así? ¿Ah, sí? Sí. Ya ves como aparte estoy así todo. Todo colgado. Todo colgado. ¿Qué le hago a mi York? Todo aguado. Bueno y luego con cepillín. No, espérate, que la otra vez, ahí me tienes, ¿no? Que voy con mi mamá, ya ojeca, y me dice, hijo, ¿qué crees que necesito ropa, no? Ropa interior. Ah, bueno, pues vamos. Ahí la acompaño a la sección de damas, ¿no? Para que escoja lo que tenía que escoger. No se me acerca una señorita. También tenemos de caballero, ¿eh, joven? Brasil es de caballero. No se compro de mujer, señora. No, pero dicen que a tu mamá le dijeron, oye, para la señorita, ¿qué se va a llevar? Ay, te lo juro. De los extra, extra. Te lo juro que sí, o sea, cuando me le quedé viendo y así como de, oiga, no me pase a fregar, así como de, ay, perdón, joven, la regué. ¿Por qué no le contestaste? Pues yo uso tanga de esta señorita, ayúdeme a escoger una. Yo le hubiera contestado así rápido, para acabar pronto el numerito. La otra también tenemos de caballero, ya me veo yo ahí escogiendo mi lencería. ¿Saben cómo, cómo iba el Filip a comprar los calzones? También tus fregaderas, Filip. Miren cómo llegó. ¡Eh, eh, vuelta, vuelta, hoy. Mira, tuvieras este bulto. Ojalá estuviera yo así. No, no, ya te anduviera correteando, bien a gusto. Miren, aquí está la prueba de lo que les dije ayer, hermanas. Si el bulto es más grande que la panza, aceptado. Cuando no, pues no, miren, ahí el bulto rebasa la panza. Ahí sí. Pero no estás así, Filip, ni le hagamos al tarugo, adiós. Necesitas una brujería, hermanita, dame sus datos, su fotografía, un listón negro y unos alfileres. Yo me encargo, ¿qué más necesitas, reina? ¿Y el pirú? ¿Y el pirul? No, eso no es necesario. Ah, ya, tú, tu productora, ya estamos en el 2021, la brujería también se digitaliza. Es moderno. Lo que yo ahorita manejo ya es muy moderno, ya no es lo de antes. Ya no pides una cabra, ni una gallina, ni el guajolote. No, ya. Mira, con puro listón negro y alfiler, depende que quieras hacerle. Mire, les voy a poner un ejemplo. Ahí va. Y lo que quiero es atraer más a mi hombre, ¿no? Que me quiera. Ah, tú necesitas, productor. Ay, no, no. Esa brujería te la tendrías que hacer. Pues no le ha funcionado. Tú dirás, si es bueno, no le ha funcionado. Porque yo no tengo hombre, por eso no me funciona. Pues por eso. Por ejemplo, tú, productora, que quieres retener al don Alejandro que se te está yendo, ¿no? Sí. Ya te regresé. Te voy a pasarte a fregar, don Alejandro. Bueno, ya no quieres que se te vaya. Mira, necesitas mandarme una foto del don Alejandro encuerado. Y el listón negro y el alfiler. ¿Qué voy a hacer? El listón negro se lo voy a enredar como si fuera la cintura, como si fuera una tanga. Haz de cuenta. Así se lo hacemos. Depende. Si lo que quiero es que regrese el hombre o que se quede conmigo, el alfiler lo vamos a agarrar no para picarlo, a menos si me diga la productora, es que es pasiva el Alejandro. Ah, bueno. Vamos a cambiar el tema. Pero digamos que es más chico. ¿qué le voy a hacer? Con el alfiler lo voy a ocupar para darle placer a la foto del don Alejandro. Entonces le voy a estar orando y le voy a dar unos rayoncitos así que el don Alejandro esté en su casa y esté. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ah! Y la productora, ¿qué te pasa, Alejandro? Ay, nada, es que sentí como un jalón. No, que sienta como si hubiera comido mucho picante, ¿no? Ahora entiendo, don Jorge, porque toda la semana he dado así. ¿Sí? No, lo que hicimos para que no te fueras fue ponerte piojo, don Alejandro. Por eso traes tiempo con eso. ¡No, piquetes! ¿Cuál es con eso? Sí, nada, sí con los piquetes. Y lo malo es que un piojo se me fue para allá atrás, don Alejandro. ¡Puta! Ahora ya está por un coso. Y lo peor que ya tuvo descendencia. Por eso luego voy caminando, me voy pegando a las paredes para rascármelas. Dicen, va cuidándose las espaldas, no va rascándose. no, me voy rascando el chinguelo. Cerveza refresco. Ya me voy, hermanita, porque mira, mira, ya empieza el... parece, parece que parezco, ¿cómo se llaman las espaldas que los muñecos esos que mueven con hilos? Marionetas. Parezco ya marioneta que me empiezan a jalar el ojo. ¡Ay, no! Besitos, hermanas, con salsa. ¡Ricardo, Ricardo! A ver, una cerveza refresco, productora. ¿Cerveza refresco? Un agua de riñón. Ahí va el agua de riñón. Y unos besos míos. Gracias. Gracias.